Bueno, es la Maratón Nacional de Programación y Robótica, que se viene haciendo desde el año pasado. Es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación. Tiene diversas instancias, algunas son virtuales. Como es una maratón, son rondas, como pequeñas carreras de programación. La idea es que les dan a los equipos un juego incompleto y algunas consignas para resolver. En la ronda 1 y la ronda 2 es a través de internet, o sea, se juntan donde pueden, en la escuela, en su casa. Nos juntamos algunas veces en otros lados para poder ir avanzando en terminar el desafío. Son como desafíos. Y en la última ronda, la ronda 3, tiene desafíos también. Y hay una consigna sorpresa que se resuelve de forma presencial en el Ministerio de Educación. Así que, bueno, después te contarán ellas. ¿Cómo les fue las chicas? Obtuvieron el subcampeonato en el nivel ciclo básico. Así que estamos muy contentos. Tuvieron un desempeño espectacular en el Ministerio de Educación. El desafío no era muy fácil. Igual pudieron sacarlo adelante. Bueno, chicas, felicitaciones. ¿Cómo lo vivieron? Muy bien, estuvo muy lindo. Fue una experiencia re linda. Aprendimos un montón. Nos unimos como grupo. Y además están buenísimos los premios que recibimos. Podemos seguir aprendiendo y poder seguir entrando a la maratón y volver a participar. Bueno, ¿te gusta esta actividad? Sí, me encanta. Me re divierte. Y me quiero dedicar a eso en el futuro. Bueno, ¿vos cómo la pasás? Ay, yo también la pasé maravillosa. Tuvimos estar juntas un montón de tiempo. La pasamos súper lindo. Fue como una experiencia que nos unió un montón. Y como dice ella, con los premios podemos seguir aprendiendo un montón. Porque los podemos programar y divertirnos en la programación. Es algo que no se pueda... La programación divertida a veces a muchos no se le hace. Pero a nosotros lo disfrutamos mucho como actividad. ¿Por qué viajaron ustedes tres específicamente? Porque a través de las rondas sigan seleccionando a los mejores. Al principio había 2.500 equipos. Y fueron pasando de ronda en ronda. En la tercera ronda llegaron solo 5 equipos. Y bueno, entre ellos estábamos nosotras. ¿Contra quién compitieron? Competimos con los grupos que se fueron ganando las rondas. De nuestro ciclo, de nuestra categoría. Había solamente 5 equipos, incluyéndonos a nosotros. Y bueno... ¿De la provincia de Córdoba? No, de la provincia de Córdoba no. Creo que había algunos de Buenos Aires. Otros del Santiago del Estero. Y no me acuerdo muy bien. ¿Vos cómo lo viviste? A mí me encantó. Fue una experiencia única. Nos recibieron de la mejor manera. Y bueno, queremos seguir aprendiendo. ¿Cuántos años tiene? Nosotras tenemos 14 y ella tiene 13. Bueno, ¿y sus padres qué les comentaron? Y nuestros padres estaban orgullosos en lo personal. Mi mamá que lloraba de la emoción. Porque nosotras éramos las únicas de Córdoba. Estábamos representando a Córdoba ahí en ese maratón. No todas las provincias pudieron llegar hasta ahí. Y llegar hasta allá y salir segundas. Para nosotras es un montón. Es como algo súper... Estamos orgullosas de nosotras también, de todo. Bueno, recién pedimos algo que les regalaron. ¿Qué? Son unos robots que nos dieron. Son programables. Podemos hacer lo que querramos con ellos. Están re buenos. Podemos armar cualquier forma, cualquier cosa. Pueden hablar, pueden bailar. Sí, estamos re felices con el premio. Y además está re bueno. Seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Sí, sí, mucho. Aprender muchísimo. Gracias.